Nos encontramos con Gustavo Ficoseco y Pablo Giuriatti, responsables y organizadores de esta Geo Travesía a beneficio del Centro Esperanza Compartida de la localidad de Torres. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, muchachos, cuéntenos un poquito cómo vienen preparando esta Geo Travesía que se va a realizar mañana. Bueno, ahí recién hace un ratito venimos de Torres, estuvimos ya clavando las estacas, las cintas. Llegamos casi listos, sí, prácticamente todo listo. Lo que es barro, hook, lomadas y algunas otras cositas más que van a ser una sorpresa para mañana. Gustavo, contame cuántos inscriptos tenés hasta el momento. Sí, no lo hemos contado, pero habrá alrededor de 40 inscriptos más o menos. ¿En total o en distintas categorías? En total. Lo que pasa es que mañana a la mañana vienen nueve de Pilar, de Campana, vienen de Sarate, vienen de Mercedes, vienen de todos lados. Así que pensamos superar los 60 inscriptos. ¿A qué hora es el punto de encuentro mañana? 6.45. 6.45. ¿Cómo va a ser el reglamento en esta Geo Travesía? Pablo. El reglamento, bueno, se trabaja todo por sistema GPS, bajo horarios, de entrada y de salida. Para cada uno que llegue fuera de los horarios, un punto de penalización en el minuto que va. ¿El recorrido total de cuántos kilómetros son? El recorrido total es de 228 kilómetros. ¿Cómo es que te iba a preguntar? No es una competencia, sino es el momento de salir a divertirse. Todo se hace bajo velocidad de lo que indica los reglamentos, los estatutos. Claro, lo que te iba a preguntar, ¿tiene un tope la velocidad máxima? Sí, sí, sí. 80 kilómetros de máxima. El que supera los 80 kilómetros queda desclasificado automáticamente. Es la única manera de tratar de contener a los indios. ¿Cuántos puntos de control son? 50. ¿50? Bueno, muchachos, muchas gracias por la nota. Ah, por favor, gracias por la nota. Chau.